Remastered Vamos todos a bailar Y bailando amanecimos A saber si ya no más, si ya no más, si ya no más No, 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 no me quiten ese disco Pero vuelve a repetir Porque está mi hermosito Y yo no me quiero ir Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Tania, 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 tania Tania, 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 t Una chiquilla, me invitaron a la playa Y fuimos para boquilla, en la moquilla nos vimos Vamos todos a bailar, y bailando amanecimos A saber si ya no más, si ya no más, si ya no más No, 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 que te hice el disco Pero vuelve a repetir, porque está hermosa cosita Y yo no me quiero ir, así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás Así no más, así no más Un pasito adelante y otro para atrás ¡Vivo! Mira como anda, mira como usa, que bonito baila Esa revueltosa y como cotonea, como se menea Como la bandeja, es mi prima soledad Mira como anda, mira como usa, que bonito baila Esa revueltosa y como cotonea, como se menea Como la bandeja, es mi prima soledad Porque me denote a mi amor, que yo andé tomando Si hace tiempo te lo albedí, te he acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás jodando Con mi niña y cariño te encuentro, son mis aire llano Cuando nos conocimos te dije, que la parra sea Tú me contestaste, que solo y no lo da Y así te quiero, me gusta el vino, me da un fuerte Me gusta el fuego y la serenata La tarde parra con mis amigos, de la sonrisa de una mulata Me gusta el vino y las mujeres, me gusta el fuego y la serenata La tarde parra con mis amigos, de la sonrisa de una mulata Remaster Remastered 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 Por que me deslota mi amor, que yo andé tomando Que hace tiempo te lo advertí, me he acostumbrado Ahora vuelvo a casa creyendo que me estás colgando Con mi del cariño te encuentro, se los hara llano Cuando nos conocimos te dije que era para ser No me contaste, que solo hay por daño, así te quiero Me gusta el vino, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos, de los comisarios la voy allá Me gusta el vino, me gusta el vino, me gusta el vino Me gusta el juego y la serenata, andar de barra con mis amigos De los comisarios la voy allá Quiero hablar en maquillana María, y esa cosa me da mucha notar Quiero hablar en maquillana María, y esa cosa me da mucha notar Como sufre de Crestomanía, lo que a ganas se lo lleva pa' tu casa Ay como sufre de Crestomanía, lo que a ganas se lo lleva pa' tu casa Quiero hablar en maquillana María, y esa cosa me da mucha notar Quiero hablar en maquillana María, y esa cosa me da mucha notar Quiero hablar en maquillana María, y esa cosa me da mucha notar Como sufre de Crestomanía, lo que a ganas se lo lleva pa' tu casa Ay como sufre de Crestomanía, lo que a ganas se lo lleva pa' tu casa La Crestomanía La Testóbala La Testóbala Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Leímos Vives dentro de mí y quisiera olvidarme de ti En mi vida tú eres mi único amor Leímos con el corazón, pero tú soñabas a mí Soñabas contigo, decías de amor Y una alarma que robó mi felicidad Vives dentro de mí y quisiera olvidarme de ti Mi corazón en mi sueño te vuelvo a ver Jamás olvidaré de ti Y sin ti hay amor Los benditos Soñaba contigo, decías de amor Y una alarma que robó mi felicidad Vives dentro de mí y quisiera olvidarme de ti Vives dentro de mí y quisiera olvidarme de ti Vives mi corazón en mi sueño te vuelvo a ver Jamás olvidaré de ti Sigue, 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 sigue Me dijo que ella no la molestara Que no quería nada, nada más de mí Me dijo que nuestro fue un error Que no debió de suceder Que me olvidara de su amor Ahora que me cuenta te estoy solo Porque mucho yo le lloro Pero no sé qué hacer Creo que fácil es Para ella decirme que lo olvide Que me deja de su vida Sabes bien que no podré No podré Arrancarte su golpe, sus caricias Te miraba y su risa y su tereza Tú también, tú también Mi cuerpo está llenado de su amor Mis lágrimas de su dulce sabor Y aunque trate de olvidarla No podré arrancarla de mí Me dijo que ella no la molestara Que ella no quería nada, nada más de mí Me dijo que nuestro fue un error Que no debió de suceder Que me olvidara de su amor Ahora que me encuentro triste y solo Porque mucho yo le lloro Pero no sé qué hacer Pero qué fácil es Para ella decirme que lo olvide Que me deja de su vida Sabes bien que no podré No podré Arrancarte su golpe, sus caricias Su mirada y su sonrisa Y su tereza fiel Su tereza fiel El cuerpo está llenado de su amor Y deslayo de su dulce sabor Y aunque trate de olvidarla No podré arrancarla de mí Ya bailar, ya bailar, ya bailar, ya bailar Remaster Remaster Ahora sí Llego al lado de la barba Con esta bomba de la vida y palda Con ella ojalá la espalda Que acción Pues si se agachó su vida Está de espalda Llegó la novia que se llama Reinalda La vida y ella Con esta bomba de la vida y palda Le juro que hasta la lengua se cala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu vida y palda Cuando baila se cumbió Ya te miras a la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu vida y palda Que cuando baila se cumbió Cumbió Ya te miras a la espalda Ya te miras a la espalda ¡Buenas de la espalda! ¡Buenas de la espalda! ¡Buenas de la espalda! Pues si se agarra se miras de la espalda Tengo una niña que se llama Reinalda También está por la novia espalda Y como parte con la del alma Le juro que hasta la lengua se escala Le canto a ti Reinalda, Reinalda Y plantea tu mini espalda Cuando baila se cubrió, cubrió Le te miras de la espalda Reinalda, Reinalda Y plantea tu mini espalda Cuando baila se cubrió, cubrió Le te miras de la espalda Por favor Esta me ha tocado un chito Esta me ha tocado un chito Hoy le ha sido una negrita en la playa Que los rayos de la espalda van a firmar mi chocito Que los rayos de la espalda van a firmar mi chocito Si me ha tocado un chito Si me ha tocado un chito Yo te arregalo un chito Si me ha tocado un chito Yo te arregalo un chito Si me ha tocado un chito Los rayos de la espalda van a firmar mi chocito Si me ha tocado un chito Si me ha tocado un chito Yo te arregalo un chito Si me ha tocado un chito Yo te arregalo un chito Si me ha tocado un chito Señor Si no me da su besito Te veré Te veré En la playa que mata Si no me da su besito Te veré Te veré En la playa que mata Bestame tu patoita Bestame tu patoita Bestame tu patoita Bestame tu patoita Remaster